El baúl del orlo Vamos a a través de los siguientes 4, 5, 6 capítulos Vamos a terminarnos este juego Pero con todos los glitches que podamos ocupar Vamos a aprovecharnos al máximo de los años de experiencia que tengo con esta maravilla Para prácticamente destruirlo en vivo y en directo acá en Energeek Les mandamos un tremendo saludo a todos los que nos estén escuchando a través de la 86.1 en Wynn En la radio Energeek Y bueno, pasemos entonces a hablar acerca de la introducción de este juego De esta pequeña sección que hacemos donde contamos lo más que podamos acerca de los juegos que tratamos Sobre todo cuando se trata de una cosa, una joyita tan maravillosa como es el Majora's Mask Bueno, ¿qué podemos decir acerca del Majora's Mask? La historia de Locarno Spine ya todos ustedes se la deben saber de memoria Año 96, sale la Nintendo 64, Nintendo dice queremos un Zelda Así que Miyamoto se pone manos a la obra y crea este que la gente dice que es el juego más maravilloso de la historia Yo estoy más por el team de Egoraptor de decir que es el juego más fome de la historia Porque tenéis que esperar muchísimo todo el rato Que suban las plataformas, que el cofre, que toda la cosa Independiente de la opinión de quien sea, ese juego es básicamente una de las reliquias Que creó lo que actualmente conocemos como el combate en 3D Principalmente por la mecánica del Z-Targeting Que es una cosa bellísima de otro mundo También tener el tema de exploración en un mundo De lo que en ese momento era un mundo abierto A pesar de todas las limitantes que tenía con las barreras falsas Y los temas de la historia, bla, bla, bla Bueno, cuando salió el juego tuvo una crítica maravillosa Todo el mundo lo amó, el mejor juego de la historia Entre los próximos 20, 25 años en realidad hasta que salió el Breath of the Wild Todo el mundo decía que este es el mejor Zelda que existió La raíz de ese juego quisieron hacer una nueva versión Que se iba a llamar Ura Zelda Para la Nintendo 64 Disk Drive, Nintendo 64DD Nintendo lanzó esta cuestión No le gustó a nadie más que a los fanáticos de F0 Que fueron felices haciendo versiones de nuevas etapas para el juego Entonces prácticamente Nintendo o canceló O transfirió todos los proyectos que había de ese juego a la Nintendo 64 Base Entonces, a raíz de eso salieron dos cosas Por un lado, Miyamoto quería hacer esta expansión del Zelda Ocarina of Time Que era básicamente lo que después se convirtió en la Master Quest En la Nintendo GameCube y en la 3DS Y Aya Unoma, uno de los principales desarrolladores del juego Quería hacer algo de cero Entonces, ¿qué dijo Miyamoto? Miyamoto dijo Tienes un año para hacer un juego de Zelda completamente nuevo desde cero Así que Unoma se puso sus lentes a Unoma Dijo, yo soy el mejor desarrollador de la historia Oye, ¡pah! En un año, en realidad un poquito más En 14 meses creó esta maravilla Aprovechando al máximo los assets que ya tenían del juego anterior Y tomando como un poquito de un proyecto de terror que tenía por acá Un proyecto de... un poquito de las ideas que tenía para pura Zelda Todo eso combinado por aquí y por allá Creó esta cosa que es una locura Un juego que gracias a estas mismas limitaciones que tuvo en su desarrollo Y todo este mix de ideas no desarrolladas al máximo Crearon algo que de otra forma no hubiera podido ser creado Un juego extraño, un juego sombrío Un juego tenso, muy tenso Por algunas mecánicas que vamos a discutir cuando ya estemos jugando Y bueno, después, muchos años después Nintendo se colocó en el Time 3D La gente pidió un Mayeronás 3D Lo crearon en el Mayeronás 3D En realidad no es de mis favoritos A muchos fans del original no nos gusta Porque cambia mucho el juego para adaptarlo más A lo que son las mecánicas actuales de Zelda Que básicamente es una forma de decir Que ahora todos los enemigos tienen un ojo gigante al que le puedes pegar Porque nos gusta mucho el Skyward Sword Así que bueno, con esa pequeña introducción Saquemos este juego de su cajita Y pongámoslo en la consola Nos vamos a ir a un pequeño corte En lo que preparamos para que la consola no se quede pegada Y nos vemos en un minutito 72 días At least, para que la consola no se quede pegada Y nos vemos en un minutito Y nos vemos en un minutito ¡Hasta la próxima! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Amén. Bueno, con eso ya estamos de vuelta acá a Mayor's Mask. Vamos a comenzar con nuestro maravilloso gameplay glitchado completamente. Terminemos de ver la intro porque la música de esta intro es súper icónica. La mayoría de los jugadores, aunque no hayan terminado el Mayor's Mask, ya se saben de mejor esta canción y toda la cosa. Porque, bueno, una cosa que tiene este juego, a diferencia de otros como, no sé, Locary of Time o el Skyward Sword que salió muchos años después es que este juego no es para todo el mundo este juego es súper difícil, este juego es raro la mecánica principal como vamos a ver de este juego es que estás atrapado en un loop de 3 días tú tienes 72 horas para hacer prácticamente todo en este juego y después vuelves al principio es decir, estás en un ciclo que se repite a cada rato de 72 horas en el que con cada ciclo puedes ir avanzando un poco por ejemplo, el juego tiene X cantidad de mazmorras en un ciclo te terminas la primera, en el siguiente ciclo te terminas una side quest después, no sé, te consigues un par de objetos, pasas al siguiente ciclo, terminas la siguiente mazmorra y así normalmente la progresión de este juego es súper lineal pero el desafío de esto es que no sea lineal pasarnos el juego en el orden que queramos básicamente partir por el cuarto, después ir al segundo, al tercer, primer templo y así consiguiendonos todos en el orden que deseemos así que con eso terminamos la intro y pasemos al juego bueno, esta es mi copia personal del juego del Mayor of Mask por lo tanto aquí están mis partidas esta es mi partida principal, no la tengo al 100% pero ya está terminada todas las máscaras esta es la partida que sacrificaremos para jugar esta vez y bueno, qué más podemos decir, el juego tiene solamente dos ficheros de guardado porque, bueno, la Nintendo 64 solamente tenía una cantidad X de memoria en los cartuchos que limitaba mucho lo que podían hacer los creadores el juego tiene unas espatuas de búho que permiten en el fondo viajar y guardar la partida en este juego pero en la versión japonés solamente te permitían viajar y Nintendo de América básicamente y en Europa también decidió sacrificar el tercer fichero para agregar una segunda opción de guardado que fuera mucho más fácil, mucho más amigable para las otras personas entonces, vamos a borrar una de las partidas el segundo fichero se va adiós para siempre, te extrañaré ahí nunca me termina el juego, así que qué se le va a hacer y vamos a partir ahora jugando ¿cómo vamos a llamar al personaje? vamos a llamarlo en honor a nuestro amigo acá él que nos está produciendo el programa le vamos a llamar Nico una vez un querido youtuber chileno dijo que llamar a Link de una forma que no sea Link sería un sacrilegio así que, quien sepa de quién estoy hablando le permito decirlo en los comentarios cuando eventualmente este programa salga a través de YouTube así que, partamos la partida ¿podemos mostrar el juego completo en pantalla para que podamos ver la historia? bueno, en la tierra de Hyrule los ecos de la leyenda se fue, ya no puedo decirlo un chico que después de batallar con la oscuridad con la maldad y salvar a Hyrule se fue de la ciudad básicamente porque se fue de nuevo el texto con tantas batallas que una vez tuvo a través del tiempo se fue en un viaje un viaje secreto y personal un viaje en busca de una amiga querida e invaluable una amiga con la que se separó después de finalmente cumplir su destino heroico y suena ahí la Nabi cuando chico yo pensaba que hablaba de Saria pero obviamente no habla de Saria What's up? What's up? Listen Link está todo depre ahí en el principio del juego siempre me he preguntado el porqué siendo que Nabi es la peor amiga de mi historia termina en la colchina y se va sin despedirse ni siquiera y lo deja ahí botado todo a su destino ¿Sí? Fai dice Chao, me voy voy a ir a dormir básicamente se convierte en una espada para siempre al menos tiene pola aparte otra cosa maravillosa de este juego es que bueno el juego utiliza si podemos ponerme en pantalla el juego utiliza algo que se llama el expansion pack que es algo que está aquí en la cajita lo incluía al juego originalmente es un adaptador que básicamente duplica la memoria RAM de la Nintendo 64 lo que le permite tener efectos como esta niebla sin básicamente desaparecer todo gráficos mucho más detallados que lo que en Newtime por ejemplo y bueno pasemos a la pantalla completa del juego para poder ver los diálogos ¡Jiji! las dos ustedes dos hadas lo hicieron genial me pregunto si habrá algo bueno en él ¿Este niño? bueno, no debería ser un problema tan tenso que hacía Antona pero me encanta que lo patea hay un inspeccionantero y encuentra la ocarina del tiempo ¡oh! ¡qué bonito ocarina! ¡oye Skulkit! ¡déjame tocarla! ¡quiero verla! y la hermana no puede, está él ¿qué haríamos si la botaras y la rompieras? por ningún motivo no la puedes tocar ¡ah! pero hermana ¿por qué no puedo intentarlo también? Link se levantó de la... porque su cara es maravillosa su cara es de que ya está chato y acaba de pasar dos segundos y se robó a la espada ¡pum! bueno, y con esta pequeña introducción ya muy pronto vamos a empezar a jugar vamos a tomar el control de Link así que, productor ¡démosle! vamos a ir presiéndose vamos a conseguir un par de posibilidades claro, los efectos de metal como bien dice Niko en el... en lo que era el time no los tenía principalmente de nuevo por un tema de gráficas es una textura simple pero es un detalle bonito pasamos ahora a uno de los momentos más trippy del juego cuando Link cae y se ven esta transición de máscaras quien lleve en el internet más de 15 años sabrá de la teoría que dice que aquí Link se murió que es básicamente la teoría que hizo Matt Pat de Game Theory cuando tomando esta escena y muchas otras cosas del juego la teoría ya fue descartada por el mismísimo Unuma Link no se muere en este juego pero sí no hay claridad de si esto es otro universo o qué será ¿qué le pasa a ese estúpido caballo tuyo? no escuchas ninguna palabra que se le dice no hay ninguna razón en cabalgar en esa cosa así que te hice un favor y me deciste de ello jaja oh ¿por qué la cara triste? solo quería divertirme un poco contigo oh vamos ¿realmente crees que puedes venderme así? o sentencerme así? estúpido vamos tiene un efecto como de no sé si es un difuminado tan raro la transición me encanta es otra es otra de las cosas que se puede gracias a la expansión Pacto pobre pobrecito hay que matar en la risa el Sculptip eso es una buena un buen aspecto para ti y se está poniendo te quedarás acá bien y ahí la tonta de la tal se queda ahí con Link que está como congelado ahí wow wow Skull Kid espérame aún estoy aquí Tyll no te puedes ir sin mí tú si no me estuvieran cargando de ti no me hubiera separado de mi hermano bueno no te quedes ahí sentado niño Deku haz algo ¿por qué me miras así? ¿hay algo pegado en mi cara? ¿dejarás de mirarme y abrirás esa puerta por mí? vamos por favor vamos una pequeña e indefensa niña como yo apúrate oh Tyll me pregunto que acá hay una pequeña curiosidad esta fallita estos arbustos se mueven que es algo que después tiene como relevancia en la historia sin embargo no se puede volver acá así que esa relevancia prácticamente se me ha dado a no ser que ya te sepan el juego de memoria como yo el efecto de sonido del link de como maravilloso el juego de memoria no me dejes atrás eso que dije atrás eso de un poco antes me disculpo por eso así que llévame contigo quieres saber más acerca del Skull Kid que se escapó ¿cierto? bueno resulta que tengo una idea de dónde podría estar llévame contigo y te ayudaré trato por favor bien entonces es hecho es un hecho entonces voy a ser tu compañera al menos hasta que atrapemos a Skull Kid mi nombre es Tatl así que es un gusto conocerte lo que sea bueno ahora que ya nos arreglamos puedes dejar de molestar y seguir y ahí te explica básicamente más cosas del juego y link como ¿hmm? pasemos al link aquí bueno Tatl básicamente te explica como que puedes hacer pero estamos más ocupados mostrando más lo que podemos conseguir de ver de nuevo de estos arbustos raros y básicamente la mecánica principal del link de Q es que se puede meter en estas flores y viajar por los aires en esta florecita podemos soltarnos acá a segunda ya que no sabemos de morir el fuego ahora el objetivo es llevar al otro lado bola bien esta parte también es muy curiosa para ser el principio del juego esto es como un desafío de plataforma bastante extraño si comparamos como con otros juegos de Zelda por ejemplo con el Ocarina of Time al principio lo primero que uno tenía que hacer era conseguir el escudo y la espada que eran un principio mucho más simple sin digamos esta caída de infinito conseguimos el link de Q sin este tipo de caídas que perfectamente podrían dejar a un niño pegado en esta parte por un buen rato y bueno una mecánica del link de Q es que cuando está volando puede utilizar las nuesas de Q para dejar a los enemigos aturdidos mientras vuelan todos los personajes que puedes ocupar en este juego tienen alguna habilidad única que hace que el gameplay sea mucho más variado ahora estamos ocupando a Deku llamándonos antes al link Ileano y a ver si si llegamos sin ningún problema ahora nosotros básicamente tenemos que ocupar el Zeta Targeting apretamos arriba y ahí podemos como inspeccionar a las cosas utilizando la Zeta Zeta Targeting ya bla 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 ya lo sabemos continuamos por acá esta pequeña estatua de un Deku posteriormente al final del juego en realidad sabremos de quien se trata pero se ve bastante triste y oscura como dice continuamos en las teorías del juego muchos dicen que esta escena representa el cambio de una dimensión hacia otra pasando de Irule a Termina la tierra de este juego lo cual perfectamente podría ser así sin embargo sigue sin haber claridad de qué es Termina si es una invención de la mente de Link si es una tierra como tal si es otra parte de Irule esa como una teoría ya no está descartada pero en la versión en 3D acá ponían una estatua que básicamente mata toda la ambientación de las escenas que ocurren acá porque está en el fondo bailando te has encontrado con un destino terrible es así menos creepy de toda la de toda la saga bueno este personaje el vendedor de las máscaras felices viaja a través del mundo buscando máscaras durante sus viajes encontró una máscara bastante importante que le fue robada por un demoní por un demonio de los bosques y había después de esa pérdida se encontró con él no creas que soy rudo pero te he estado siguiendo no creas que soy un cero porque sé de una forma de devolverte a tu forma de ser original las las formas en las que están encuadradas las escenas también son bien cinemáticas me encanta eso si consigues un ítem precioso para ti te podré devolver tu forma original pero a cambio solo te pediré que devuelvas esa preciosa máscara que me fue robada ¿qué? ¿no crees que es una una tarea simple para ti? porque para alguien como tú no debería ser difícil para nada a menos que excepto que la única cosa es que soy una persona bastante ocupada y debo dejar esta ciudad en tres días estaría muy agradecido si pudieras devolvermela en ese tiempo pero sí estarás bien veo que eres joven y tienes tremendo coraje estoy seguro de que lo encontrarás muy rápido bueno entonces un pequeño accidente aquí en el estudio nada grave pues estoy contando contigo acá el vendedor de máscaras una siempre se corta cuando está hablando en las cutscenes pero si se fijan el diseño del vendedor de máscaras está basado en el mismísimo Shigeru Miyamoto y para probar eso te fijas acá atrás si estás en el internet hace un buen tiempo lo sabrás ahí tiene a Mario buscando un ángulo donde se pueda ver ahí desde acá está ya la ilumina allá arriba está Mario con su gorrito y todo bueno continuemos con el juego salimos ahora y este maravilloso momento amanecer del primer día llegamos acá a la ciudad de reloj a partir de este momento voy a empezar a saltarme un poquito el diálogo no sé que sea diálogo importante para la progresión de la historia más que nada por un tema de que es precioso tiempo que necesitamos ocupar para nuestra partida llena de bugs entonces tenemos tres días 72 horas ¿por qué te quedas ahí quieto? vamos a buscar a la granada estiramos a la granada para poder derrotar a Uchi o encontrar a la ciudad de reloj es un lugar muy vivo acá hay un personaje con una máscara de Pikachu están trabajando en crear aquí esta especie de torre y allá arriba está la luna la luna que no se mantendrá ahí y irá bajando durante la partida vamos a explorar un poquito de la ciudad de reloj este es el sur de la ciudad de reloj si te fijas acá este personaje te dice que eres solo un niño no puedes escapar no si no tienes una arma por aquí ahora subamos un poquito subamos por aquí en realidad es donde ya acá vemos caer una granita no puedo poner una granita hay que conseguir hartas rupias por aquí todo esto hay que conseguir hartas rupias por favor escucha mi plegaria eso es último que me ha destruido y me ha hecho piezas por favor encuentra la fuente del hada al norte de la ciudad ya que conseguimos esa pequeña hada de nuevo le estamos puro molestando al pobre cabro ahora que tenemos a esa fuente o sea esa hada vamos a ir al norte como estamos en el sur supongo que esto es cierto y que vayan podríamos utilizar esta flor espera espera esta es una cosa muy chistosa que pasa en este juego que es básicamente cada vez que pasas por esa flor aparece este Deku y no se queda callado hasta que básicamente termina esa pequeña cinemática no son tantos segundos pero a lo largo del juego se empieza a poner un poco molestia les aviso desde ya que este cartel va a ser importante cuando ya tengamos un hijo o sea el niño vamos por acá aquí está el norte de la ciudad ahí hay una pieza de corazón el globo gigante de 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 Mayora de la máscara de Mayora otro de estos arbustos curiosos me pregunto que significará que se me avanza acá está el pesado favorito de los niños de 31 minutos Tingle que es eso son ropa ropa verde un hada oh mi nombre es Tingle soy lo mismo que tú un hada del bosque bueno tengo 35 y no ha llegado mi hada mi padre me dice que crezca y que actúe como de mi hada pero por qué te lo digo Tingle es la reencarnación de un hada ahora mientras te quedas aquí mientras estoy acá esperando un hada propia te puedo vender mapas para mi padre qué suerte qué suerte eres tan suertudo de tener un hada lo sé lo sé debemos ser amigos sí a cambio te venderé un mapa lo más barato que pueda como en forma de amistad comprarás uno de los mapas de Tingle yes vamos a comprar este por 5 rupias tenemos el mapa de la ciudad de reloj bueno ya voy de nuevo Tingle Tingle Calul Impa esas son las palabras mágicas que he creado yo mismo no me las doy entonces sigamos yendo a buscar a la grana oh no la granada aquí viene el mejor diseñador de toda la historia el hada rubia subtle y joven con la apariencia alterada gracias por devolver mi roto y destruido cuerpo a la normalidad soy la granada de la magia todo lo que puedo ofrecerte ahora es el poder de la magia como migrativo por favor acéptalo con eso Link a obtener el poder de la magia y el demás los demás textos van a ser como básicamente explicando como utilizar su poder mágico cada una de las formas de Link en este juego tiene un uso para la magia en el caso de Link Deku es tirar burbujas con la B estas ocupan un poquito de magia por suerte la magia es muy fácil de conseguir en este juego acá en ciudad de reloj no tanto simplemente rompiendo el pasto así que vuelvo ahora que tenemos el poder para disparar el juego se va a volver mucho más vamos a romper esto yo de estos vamos a romper esto y acá el niño discredante en el primer en el primer juego vamos a hablar el juego bueno básicamente nos cuenta acerca de su grupo de amigos los llamados Bomber que tienen una guarida secreta que necesitas un código para poder entrar para conseguir el código tenemos que atrapar a los cinco niños antes de que se haga de mañana así que ¿dónde los podremos encontrar? acá hay uno desgraciado se escapa desgraciado no los puedo hacer oye niñito insoportable insoportable ya lo lloro ooooh mala suerte de vuelta de vuelta y ahora le atrapamos al tiro no me atrapaste ahora solo quedan el siguiente debería estar por aquí ahora estamos en una nueva parte de la ciudad ahí ya había uno de los niños ese es la alcaldía estamos en el este de la ciudad en esta parte hay varios secretos bueno acá hay uno de los niños pero no es el mismo este es el que te pide el código hay una forma de saltárselo pero es con link niño lamentablemente todavía no lo puedo hacer lo atrapamos tenemos tres nos faltan dos el siguiente está allá arriba como podrán ver allá arriba como se llegó al pecho no me duda pero yo puedo llegar por aquí otra vez lo mismo bien nos queda solamente uno y hay solamente una parte de la ciudad que no hemos revisado así que la lógica dice que debería estar allá llegamos a este curioso hombre que debe saber dónde está el cartero más rápido del universo este gran cartero en este juego también tiene su propia historia básicamente todos en este juego tienen su propia historia por minúscula que sea pero a él lo necesitamos para conseguir una de las caras más difíciles del juego y tenemos a todos los niños finalmente ahora nos van a dar el código eres bastante bueno para un Deku's Crew si fueras humano te daríamos un cuaderno de los bombes pero no no aceptamos Deku's porque somos racistas estás listo el código es 1 1 4 5 3 2 no se me puede olvidar 1 4 5 3 2 vamos antes de que se me olvide que si se me ha olvidado yo he tenido que no sé yo no 1 4 5 3 2 por favor dame el código 1 4 5 3 2 así es ¿por qué se pone tan triste cuando el anime viene el código? bueno ahora vamos a mostrarle otra de las diferencias que tiene el Mayoraz Mask de la Nintendo 64 en comparación con el 3D Link Deku tiene una mecánica que básicamente es saltar en el agua si se fijan aquí es 1 2 3 4 5 y después 9 2 en esta versión del juego hay una forma de hacerlo mucho más rápido que es si tú giras justo en el borde sales volando mucho más rápido de lo normal que lo normal es así entonces tú giras y prácticamente llegas al tiro por aquí hay un enemigo pero lo podemos evitar en la versión en 3D eso no es así es mucho más difícil poder saltar más rápido ¿por qué? básicamente porque los desarrolladores querían que el juego lo jugara a la forma que decías cosa que no vamos a hacer en este en este programa porque lo vamos a pasar en cualquier orden y ahora este lugar es el el observatorio se nos está acabando ya el primer día la primera mañana pero no nos importa continuaremos si va todo bien deberíamos tener bastante tiempo para explorar un poquito a ver hablemos con este caballero bueno te ves muy raro creo que dices que es raro pobrecito bueno ahora podemos ver por el telescopio para encontrar a Skulkyr por acá hay una cosa curiosa va a ser difícil verlo a esta hora del juego pero en esa parte de allá en el mismo pasto hay como un dibujo ahí se ven sus ojos pero por la hora que es en el juego desde que se alcance a la luz bien si miramos por acá que vamos a encontrar a un joven saludando a otro joven ahí está el mar el bosque el volcán por allá están las montañas de hielo las montañas de piedra la ciudad de reloj y arriba el skulkio ahora va a caer la lágrima del otro tiene pena porque el skulkio se lo ocupa todo el skulkio ahora vamos a conseguir esta pequeña este pequeño objeto y nos iremos a una pequeña pausa comercial y volviendo esta pausa ya vamos a empezar a a glistear el juego y hacer lo que queramos así que nos vemos en unos minutitos más después de la pausa comercial de la mitad del programa ya vamos por la mitad así que nos vemos en un ratito y estamos de vuelta acá con el programa de Mayoras Mask pasando el Mayoras Mask con glistes que vamos a seguir en los próximos 3, 4, 5 capítulos así que bueno antes de continuar con el juego les quiero recordar que aquí en la esquina del programa de Energy podrán ver un código QR que podrán escanear para poder ayudar a las personas de la quinta región que el código debería estar por acá es el código del desafío levantemos Chile que por favor quienes puedan escaneenlo para poder ayudar a las personas de la quinta región que están pasando por un momento súper difícil así que como Energy y personalmente como el presentador de este programa los dejo súper invitados a colaborar porque realmente se necesita y cualquier ayuda es más que bienvenida así que habiendo pasado ya de esta mención podemos volver al juego y bueno ¿qué fue lo último que hicimos? conseguimos este bonito objeto la lágrima de la luna que ahora mismo no sé nada así que con eso ya podemos empezar a avanzar en el juego con poquito más de medio día pasado en tiempo in game vamos a continuar porque se quedó atrapado ahí tenemos que hacer un poquito de backtracking perfectamente como bien dice nuestro querido productor Nico un poquito de backtracking normal cuando ya se pone excesivo como en otros juegos de esta saga como mi queridísimo Skyward Sword ya se vuelve un problema yo creo que muchos de ustedes los fans así fans fans del juego que están en el entender desde mucho tiempo habrán visto el video de Egoraptor de Sequelitis donde habla básicamente de eso y se queja por media hora de por qué no le gusta lo que hay en Time bueno ahora se está quejando de que se está cayendo la luna y que necesita vender su casa así que nosotros vamos a comprar una casa por una piedra que acabamos de recibir porque básicamente por suerte me has ayudado mucho ahora que somos los dueños de esta casa podemos continuar con este espectro aquí se va con otra cinemática larga tomamos esto para arriba y conseguimos esta pieza de corazón ahora básicamente como nos va a decir Tatl esta es la puerta de la torre del reloj lamentablemente solamente se abre en el carnaval por lo que tendremos que esperar qué vamos a hacer en todo este rato se preguntará bueno vamos a conseguirnos un par de rupias en el overworld pero recuerda nosotros no podemos salir al overworld porque no nos dejan no tenemos un arma independiente de en qué puerta nos pongamos no nos va a dejar así que nosotros vamos a hacer un poquito de idioteses salimos salimos por supuesto sin que nos importe eso con ese pequeño no sé si llamarlo glitch es más un exploit nos aprovechamos básicamente de las físicas del juego para hacer lo que queramos nuestro límite de rupias actualmente es de 99 lo cual es más que suficiente para lo que queremos hacer básicamente lo que necesitamos en este momento es conseguirnos un saco de bombas grande que nos permitirá hacer uno de los glitches más icónicos de las mayoras más que es el y también de lo que nos han hecho que es el bombchu hover que significa bombchu hover bombchus son unas bombas que existen ahí en el celda que es un ratoncito que básicamente es una bomba te le dirijo entonces a ver veamos si es que aparece la cinemática si es que venimos tan temprano nos parece y no nos va bueno este dibujo del skulkid ya si si este dibujo de skulkid es el que está más atrás por allá y que se puede ver con el telescopio continuamos un poquito más de rubies ahora que tenemos a skulkid si se fijan básicamente no hay enemigos acá en este momento porque los enemigos no spawnean si tu sales en el primer ciclo al overworld con esto ya tenemos suficientes puntos volvemos un poquito por acá y ahora que vamos a hacer vamos a ser responsables y vamos a ir al banco y recuerdo el código secreto este es el banco podemos depositar rupias vamos a depositar no tenemos todas estas rupias mi chico que es vamos a depositar 40 rupias eso es mucha mucha plata si me llamo link y ahí me pone la estampa básicamente es una estampa en la cabeza para poder asegurarse de que me recuerde y ahora vamos a viajar en el tiempo por acá está este amigo que se pone a bailar para que pueda pasar el tiempo ah pero yo si quería bailar ahí nos enseña acerca de la canción invertida del tiempo que en el fondo bueno de la canción invertida y la rápida hey baby ahora vamos a bailar para pasar un poquito el tiempo otra vez con ese efecto que tiene bueno pasamos el segundo día ahora vamos a tener que repetir un poco esto y después esperar un par de minutitos para poder llegar al último día después tienen que pasar seis horas del juego vamos a poder avanzar en la historia después de eso ya podremos continuar con un poquito con nuestros glitches el capítulo se va a hacer un poco corto porque el inicio del juego es especialmente lento pero vamos a aprovechar al máximo el tiempo como bailando por supuesto pasamos al último día nos queda un baile más y después de eso vamos a conseguir un par de rupias más y podremos avanzar en lo que nos basta en lo que nos queda mejor lamentablemente todavía no tenemos el instrumento como para hacer pasar el tiempo aún más rápido pero ahora está hablando puras tonteras no lo hay que aprender y se escapa el espantapájaro es una de las mecánicas olvidadas del Ocarina of Time también de este juego básicamente más adelante uno puede enseñar una canción del espantapájaro que te va a permitir invocarlo en otras en otras partes donde normalmente no estaría y con eso podemos engancharlo y llegar más lejos eso sirve principalmente para conseguir un par de de piezas de corazón pero también permite hacer algunos truquitos que avanzan permiten avanzar más rápido este es un detalle que me gusta mucho bueno ya fue pero básicamente si tú te fijas ahí los guardias están mirando a la luna que hoy se acercó demasiado ya en este tiempo en estos tres días que pasamos bailando por suerte por suerte vamos a poder salvarnos de la de la luna ahora sí vamos a poder pasar nuevamente por acá ¿por qué se puede hacer eso solamente en esa puerta? no tengo idea nunca lo he entendido pero yo solamente aprobio ¿no? debe ser seguramente eso como dice Nico que programaron esa puerta de las últimas cuando les debe haber quedado como medio mes de de preproducción hoy me había olvidado que pasaba eso que empezaban los temblores cuando quedaba menos tiempo en el juego detallitos que hacen que este juego sea maravilloso tratemos de hacer esto rápido bueno que en realidad no sacamos mucho con apurarnos porque esta parte del juego simplemente se que me dije hace un ratito de que lo que no está es básicamente esperar todo el rato pero acá la espera tiene un sentido que en el fondo es aumentar la tensión del juego lleno de de error incluso llega a ser en algunos momentos algo de de espera no deseada puede ser un muy buen detalle para aumentar aún la experiencia del juego seguimos con la iglesia ya nos seguimos más de las 40 que teníamos antes con esto ya podemos ir al banco y seguir depositando nuestro dinero responsable vamos en este juego a diferencia de lo que en el time acá no rodamos para ir más rápido acá tiramos un poquito estamos cerca del banco esto es un momento de toda esta espera valdrá la pena cuando cuando hagamos lo que necesitamos hoy bien con esto pasamos a la última parte del primer ciclo cuando se abre la torre cuando ya cambia un poco la forma de la torre para permitir a los a los visitantes del carnaval en este caso poder entrar a ver la luna que bueno normalmente sería algo maravilloso pero acá no lo es como estamos en el fin del mundo vamos a ir al banco siempre tienen que cuidar sus ahorros que esté acabándose el mundo ¿no? vamos a depositar nuestras 60 rubias y bueno esta canción esta canción es la que indica cuando quedan las últimas seis horas del juego y aumenta totalmente el el cambia mucho de costilla estaba súper denso y ahora se va más a ver se ve el cambio de los vamos vamos de caso y sigamos vamos ahora a la batalla contra Skull Kid la primera batalla contra Skull Kid que tal si le das esa máscara que lleva que tal si devuelves esa máscara que llevas vamos estás escuchando pantano montaña océano océano cañón rápido los cuatro están ahí tráelos aquí pa no hables fuera de línea estúpida no que le estás haciendo mi hermano Skull Kid aún crees que seremos todos amigos después de eso bueno lo que sea incluso si vinieran ahora no serían capaces de aguantar esto jiji solo miren arriba de ustedes si es algo que puede ser detenido inténtenlo que puede ¡Vamos, vamos, vamos! Se levanta la bolsita y... Vamos a podernos subir esto. Recuperamos la Ocarina del Tiempo. La princesa es el de todo este preciado instrumento. Usa los botones C y A para no... De repente, las memorias de la princesa Zelda regresan a ti. Ahora Link se está yendo de Hyrule para empezar su propio viaje. Y la princesa Zelda debe entregar una melodía para recordar su tiempo en Hyrule. Para que vuelvas, por favor, toma esto. Rezo por vos, básicamente. Conos. Número. Rezo por vos, la princesa de la Paz. La diosa del tiempo te protege, si tocas la canción del tiempo te ayudará. Vamos, despierta, estás perdido en recuerdos, tener de vuelta su ocarina no te ayudará, vamos, que sea, doce del tiempo, ayudamos, necesitamos más tiempo, vamos a tocar, ¿qué? ¿dónde conseguiste ese instrumento? Vamos a tocar las gaitas del tiempo. Vamos, de vuelta, a la mañana del primer día. Por supuesto, el juego generalmente ahí te quita todos tus ítems. Como nosotros depositamos nuestro dinero en el banco, no nos va a quitar prácticamente nada más que las semillas y la carta de propiedad de nuestra casa. Tenemos este pequeño flashback de todo lo que ha ocurrido hasta este momento en el juego. El vendedor le va a estar felices y le va a estar primero. Quedan 32 horas. El vendedor le va a estar cerrado en el juego, no nos va a estar cerrado en el juego. ¿Qué? ¿Qué eres de todas formas? Esa canción que tocaste, ese instrumento. ¡Es instrumento! ¡Espera! ¡Eso es! ¡Es instrumento! El vendedor de máscaras te dijo que cuando consiguieras de vuelta ese preciado instrumento que te fue robado, te podría devolver a la normalidad. ¿Acaso olvidaste completamente eso? Sí. Volvamos. ¿Pudiste recuperar ese precioso titán que nos fue robado? ¡Oh! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! Ahora escúchame. Escucha esta canción. Se consiguió un órgano de la nada. La canción de curación. A-Link se despide de S-D-Q. Bueno, esa canción devuelve a los espíritus a la regilidad. De acuerdo, podrá ayudarnos. Con la magia de esa máscara podrá cambiarse de forma y dársela para volver a... Ahora Link ya tiene la máscara de Deku, que básicamente nos permitirá pasar de un personaje a otro. Con la máscara podemos convertirnos en Deku. Y sin la máscara seguimos normal. Ahora, por favor, devuelven ese que me prometiste. Lamentablemente, Link no lo tiene. No me digas. Máscara. La... La conseguí. ¿Qué? Y ahí básicamente se vuelve endemoniado y empieza a atacar a Link. Qué grime. Y bueno, ahora cuenta la historia de la máscara. Básicamente, la historia cuenta que la máscara de Mayora era utilizada por una sociedad antigua en rituales prohibidos. En hechicería, básicamente. Y bueno, no hay una explicación real, digamos, canon de esa leyenda. Sin embargo, en el manga se da una explicación. En el manga cuentan que la fiera de Aida o una... O la fiera de Aida cuando estaba viva, encontró una criatura la cual era capaz de asesinar a quien sea. Era una criatura malvada, de poder infinito básicamente, que solamente tenía una debilidad, que era por la música. Básicamente, la fiera de Aida lo que hacía era tocar los bongoes para la bestia. Y la bestia bailó tanto, bailó tanto, que de puro agotamiento murió. Y la fiera de Aida creó la máscara de Mayora utilizando sus restos. Por supuesto, la historia del manga no es una historia canon, pero es la única explicación que tenemos acerca de la máscara de Mayora. Ahora el vendedor de máscaras le dice a Link que cree en él, que está seguro de que podrá conseguir la máscara. Y bueno, ahora solamente tienen que pasar un par de horas del juego para que podamos hacer el primero de los glitches y con eso terminar el primer episodio. Nos pide que tomemos, por supuesto, el camino original es el pantano, montaña, océano y cañón. Pero nosotros no vamos a tomar este camino. ¿Cómo? Se preguntarán. Bueno, estamos a punto de mostrárselos. Vamos por acá. Vamos a conseguirnos entonces. Una pequeña cosa. Bueno, como ya no somos el Deku, ya no tenemos el código. Ahora vamos a quitar estas rupias que habíamos guardado antes de forma responsable. Vamos a guardar, quitar 99, que es el máximo que podemos llevar en este momento. Bueno, se quedarían con máscara rupias. Ahora tenemos que entrar a esta tienda que, si no me equivoco, abre a las... ¡Ah, ya está abierto! Bienvenido. Podemos comprar este saco de rupias. Y vamos a comprar también unas Homeshoots. Y con eso ya podemos ir a hacer el glitz principal que vamos a utilizar en esta partida. De entre los tantos glitzes que se utilizan en los speedruns y en las runs de desafío como esta, los siguientes dos son algunos de los más importantes. ¡Wow! Para hacerlo, lo primero va a ser que pongamos acá el Bonshu y nos pongan por acá. Esto es un poquito tricky, medio difícil, pero básicamente lo que se trata es que vamos a apretar la A y la B en secuencia muy rápida acá y vamos a atacar al mismo tiempo que estamos leyendo. Y si lo hacemos bien, pasará esto. La espada tomará un aspecto extraño que básicamente nos permite que no nos caigamos de estos bordes. Y entonces, empezamos a hacer algo así. Básicamente, saltar ese truss y ocupar la Bonshu al mismo tiempo. Vamos a empezar a flotar por los cielos. Y hacer esto en algunos lugares en específico nos permitirá saltarnos básicamente todas las barreras del juego. En el siguiente episodio vamos a mostrárselos en su máxima expresión cuando nos saltemos una de las principales barreras del juego que básicamente nos va a permitir conseguir todo sin ningún problema. Utilizamos esta pequeña estatua para guardar la partida. Son las que les decía antes, que en la versión en japonés solamente sirven para teletransportarse. Guardamos la partida y terminamos de jugar. Con eso ya básicamente hemos terminado el episodio del día de hoy. Tenemos ya los glitches que necesitábamos. Hicimos tres glitches o en realidad dos glitches y un exploit. Es decir, pudimos salir de la ciudad de reloj como Link Deku antes de tiempo. Pudimos hacer el Infinite Sword Glitch y utilizar el Bomb to Hover. Con estas dos técnicas, el Infinite Sword Glitch y el Bomb to Hover, vamos a saltarnos prácticamente todo. Vamos a llegar al primer templo, vamos a conseguir algunos objetos y de ahí va a ser paseo libre. Vamos a hacer todo lo que queramos. Así que con eso los dejamos más que invitados al siguiente episodio del Baúl del Orlo, donde empezaremos lo que necesitamos para empezar a pasar todos, todos, todos los templos. Vamos a hacer una... Digamos, va a ser un let's play como los antiguos. Vamos a empezar y terminarnos el juego en una pequeña serie. Y cuando terminemos ese, vamos a pasar a lo siguiente. ¿Saben? Si no me equivoco, ya para cuando estén escuchando eso, vamos a tener activas las redes sociales del programa y con eso van a poder votar de qué juego les gustaría ver después del Majora's Mask. Así que con eso terminamos el episodio de hoy. Nos estamos viendo muy pronto en el Baúl del Orlo. Adiosito. Gracias.